hola personas que tal soy lope y bienvenidos un día más al lope de cripto un vídeo más aquí en el canal en el vídeo de hoy traigo un sudoku muy interesante esto es un termo sudoku para que no lo sepa los termos sudoku tienen termómetros estas figuras representan a los termómetros tradicionales de mercurio no que tienen un bulbo y un tubo que sale de él en los termos sudoku cuando tenemos termómetros siempre la norma general es que en el bulbo aparece la cifra más pequeña de las que hay dentro del termómetro y a lo largo del tubo las cifras van incrementando se van aumentando su valor entonces por ejemplo una disposición posible sería algo así esto sería un termómetro normal válido en un sudoku y esto podría ser 1 2 3 4 y 7 por ejemplo estos serían disposiciones válidas en termos sudokus con termómetros normales pero hoy en el sudoku de hoy este termos sudoku tiene una variante que para mí personalmente es nueva yo no me he enfrentado a esta variante anteriormente y me parece muy interesante y además esto ha sido creado por curfew schneider que es un grandísimo youtuber es muy famoso tiene 13,4 millones si no me equivoco de suscriptores a día de hoy es bueno productor musical creador de contenido audiovisual y es bastante famoso y además tiene esta otra faceta que es muy bueno con el ajedrez con puzzles este tipo y hoy ha creado él ha creado el sudoku de hoy así que esta es la pequeña particularidad que tiene el sudoku de hoy y voy a proceder a presentarlo se llama lo ha llamado los cinco elegidos y ahora veremos por qué y las reglas dicen así reglas normales de sudoku además hay nueve termómetros en el tablero estos son los termómetros de los cuales hay nueve si os fijáis hay ocho bulbos únicamente pero porque de este bulbo salen dos termómetros hay uno en esta dirección y otro en esta dirección vale son nueve termómetros y dice cinco son normales es decir el número dentro del bulbo es el menor y crecen a lo largo del termómetro como hemos explicado hace un momento y dice pero cuatro están rotos es decir justo lo opuesto el número dentro del bulbo es el mayor el más grande de todos y decrecen a lo largo del termómetro entonces si este estuviese roto haría algo así vale el problema es que hay cinco que son buenos y cuatro que están rotos por eso hay que elegir los cinco elegidos es porque hay que elegir cuáles son los cinco buenos y eso es todo esas son las reglas no hay más así que como siempre digo os invito a que juguéis vosotros intentándolo en el enlace que hay debajo del vídeo en la descripción por el momento me toca intentarlo a mí así que vamos a jugar cuando tenemos termómetros largos un dos tres cuatro cinco seis aquí tenemos un dos tres cuatro cinco seis siete ocho por ejemplo este cuanto más largo más restringido está si esto crece sólo puede ser uno dos dos tres tres cuatro cuatro cinco cinco seis seis siete siete ocho u ocho nueve no y si decrece será uno dos desde aquí dos tres tres cuatro cuatro cinco cinco seis seis siete siete ocho u ocho nueve claro el problema es que no sabemos si crece o decrece dos tres cuatro cinco seis siete y ocho estamos en la misma vale pero si esto decrece si esto crece si esto crece estos eran siete ocho y nueve y si esto crece estos eran seis siete ocho y nueve vale no puede ser no puede ser que los dos crezcan a la vez porque tendríamos seis siete ocho y nueve cuatro cifras para cinco casillas y del mismo modo no puede ser que decrezcan a la vez porque tendríamos nueve ocho ocho siete siete seis seis cinco cinco cuatro cuatro tres tres dos uno aquí iría tres dos uno y aquí iría cuatro tres dos uno tendríamos uno dos tres y cuatro cuatro cifras únicamente para cinco casillas imposible por lo tanto uno crece y otro decrece los voy a pintar de colores distintos este de verde por ejemplo y este de azul y por ejemplo como como afecta el verde a esto de aquí si esto crece un dos dos tres tres cuatro cuatro cinco cinco seis seis siete ocho nueve aquí van las cifras del seis al nueve y si esto crece claro claro si esto crece o sea si esto crece de aquí esto no puede crecer también porque entonces tendríamos cinco casillas con números mayores que cinco con seis siete ocho nueve y no puede ser porque son cuatro números para cinco casillas por lo tanto si esto crece esto decrece esto es azul vale este son seis este son cinco bueno pues si los juntas son siete ah bueno claro si es estos tienen que ser distintos este de aquí no puede ser azul porque si esto crece 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 y luego este sigue creciendo claro te pasas entonces esto tiene que ser verde vale vamos a ver uno dos o siete o ocho nueve dos tres pero voy a hacer así uno dos ocho nueve estos serán dos tres siete ocho estos serán tres cuatro seis siete y estos serán cuatro cinco seis vale esto si si decreces cuatro tres si creces seis siete si decreces tres dos si creces siete ocho y si decreces uno dos si creces ocho nueve vale bueno aquí tenemos cuatro cinco y seis lo cual supone que en esta fila ya no hay más cuatro cinco ni seis es esto ya no es cuatro seis es tres siete entonces esto ya no es tres siete es dos ocho y esto no es dos ocho es uno nueve vale ya sabemos que esto es un uno o un nueve es decir es el más alto o el más bajo de todos ah claro que de hecho me tendría que haber dado cuenta antes en esta fila el uno y el nueve claro el uno y el nueve por ser extremos no pueden estar en un termómetro en ninguna posición que no sean las puntas los extremos no pueden estar en ningún punto intermedio de un termómetro el uno y el nueve entonces en esta fila no puede estar ni aquí 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 tiene que estar aquí el uno igual nueve si esto es un uno esto es un nueve y viceversa pero como estos son contrarios si esto es pequeño esto es grande y si esto es grande esto es nueve vale si esto es nueve esto es ocho o nueve y si esto es uno esto es uno o dos bueno también los el azul por ejemplo lo podemos ver como un verde que tiene el bulbo aquí por ejemplo si esto crece y el verde decrece lo puedes ver como que esto es un verde que decrece desde aquí dicho de esta manera por ejemplo a ver como entra uno dos tres cuatro cinco tres cuatro y cinco uno dos tres cuatro y cinco vale la quinta casilla tiene que tener los mismos valores uno dos tres cuatro cinco cinco o cinco seis uno dos dos tres cuatro cinco o cinco seis estas dos son cinco seis si crece si decrece será cinco cuatro en cualquier caso que hay un cinco seguro entonces esto ya no es cinco a ver nueve ocho siete seis cinco o cinco cuatro vale nueve ocho ocho siete 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 seis seis cinco cinco cuatro esto es cinco cuatro esto sería un seis exacto si esto crece sería uno dos tres cuatro cinco cinco seis si crece uno dos dos tres tres cuatro cuatro cinco cinco seis cinco seis cinco seis esto es un seis en cualquier caso esto no es un cinco vale un dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ah pero está en medio entonces si esto fuese de el otro color esto sería un continuo no si esto es uno dos dos tres tres cuatro cuatro cinco cinco seis seis siete siete ocho y ocho nueve exacto si esto fuese azul esto sería un continuo claro pero si esto es azul vamos a suponer que esto es muy grande entonces esto será pequeño aunque esto es pequeño me parece a ver lo mismo da igual si esto es si el azul es pequeño si el azul crece esto también está creciendo en esta dirección y luego sigue creciendo y esto es ocho o nueve siete ocho nueve es esto pero es que esto es siete y ocho tendría siete y ocho y nueve aquí y lo mismo si esto decrece nueve ocho ocho siete 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 seis seis cinco cinco cuatro cuatro tres tres dos dos uno esto es uno dos tres esto será dos tres por lo tanto no puede ser azul esto tiene que ser verde vale y ahora si esto crece uno esto no puede ser uno puede ser dos ah pero si es tres esto no puede ser cuatro porque está aquí sería un cinco seis siete ocho y nueve podría ser podría ser aquí tenemos cuatro cinco seis están un poco mezclados aquí ah bueno espérate si esto crece es uno dos entonces esto decrece y ya no puede decrecer al dos esto no es dos lo mismo si decrece eso es nueve ocho entonces esto crece pero no puede ser ocho vale entonces esto no es tres siete este sí que puede ser todavía los extremos o el dos y el ocho aquí tenemos el uno y el nueve el dos y el ocho ah vale interesante interesante porque del mismo modo que hemos dicho que el uno y el nueve solo pueden estar en los extremos el dos y el ocho solo pueden estar en las dos últimas de cada termómetro no puede haber un dos o un ocho aquí o si pones un ocho lo que haces nueve y diez o si pones un dos que haces uno y cero entonces tiene que estar aquí claro depende si esto es un dos falta un ocho el ocho irá aquí si esto es verde y el ocho irá aquí si es azul vale entonces supongamos que esto crece uno, dos, dos, tres tres, cuatro, cuatro, cinco entonces esto decrece nueve y ocho falta un dos que el dos tendrá que estar aquí entonces esto es uno y tres y esto es un dos ah pero si esto es un dos esto es un uno claro esto tiene que ser más pequeño ah amigo claro porque si tú pones aquí uno que es casi extremo vamos a llamar casi extremo al dos o al ocho este tiene que ser extremo entonces ya tengo aquí el extremo y el casi extremo el primero y el segundo y este tiene que ser o primera o segunda entonces no puede ser azul este tiene que ser verde todo es verde tenemos uno dos tres y cuatro verdes ya vale ojo porque tenemos cuatro verdes es decir hay cuatro rotos y cinco buenos cuatro que decrecen cinco que crecen lo cual significa que para que el azul crezca necesito que todas las demás sean azules que todo esto sea azul vale si el azul crece no se supone que esto crece si esto crece significa que todo lo demás es azul un dos tres cuatro cinco seis siete vale esto sería si el azul crece es un dos tres dos tres cuatro tres cuatro cinco cuatro cinco seis cinco seis siete seis siete ocho y siete ocho nueve uno dos bueno vale si esto crece esto decrece por lo tanto esto es un nueve esto es un uno si esto es un uno esto ya no puede ser uno ni esto dos esto no puede ser dos ni esto tres ni esto cuatro ni esto cinco ni esto seis ni esto siete vale ah pero entonces esto entra en conflicto porque tenemos tres cuatro cinco seis siete tenemos cinco cifras para seis casillas es imposible claro luego en tres casillas no me caben uno dos ocho y nueve conclusión estas dos no pueden ser azules y no pueden ser las dos verdes entonces tiene que ser un azul y un oh que bueno porque ahora sabemos dos cosas primero como aquí hay una de cada color ya habrá cinco verdes por lo tanto esta es azul y segundo como hay cinco verdes ahora el verde crece entonces yo ya sé que el verde crece es uno dos tres cuatro esto ya no es cuatro esto no es tres cuatro esto no es dos tres esto no es uno dos y el azul decrece esto es cuatro tres y esto es uno dos no es ocho nueve vale entonces esto decrece no es uno dos ni dos tres ni tres cuatro ni cuatro esto no es cuatro esto no es seis esto no es seis siete siete ocho y ocho nueve vale aquí hay un dos esto es un uno aquí hay un cuatro esto es un tres esto es dos entonces esto es cinco seis el uno esto es un nueve entonces hemos quedado que entonces el ocho iba aquí ¿no? si el azul iba aquí si el verde iba aquí claro porque esto tiene que crecer entonces tiene que estar en una de estas dos no puede estar aquí tiene que estar aquí ocho y esto es un nueve entonces entonces esto es aquí me queda cuatro, cinco, seis cuatro, cinco, seis, siete vale o sea entre el cuatro y el cinco hay uno aquí y otro estará aquí dentro entre el seis y el siete hay uno aquí y otro estará aquí dentro pero evidentemente la que sobre de aquí es más pequeña que la que sobre de aquí y como tiene que crecer en este sentido cuatro, cinco será cuatro, cinco aquí y el seis, siete será aquí la que no esté aquí está aquí y la que no esté aquí está aquí cinco, seis esto será siete, ocho y uno claro aquí no puede haber ni 7 ni 8 porque tiene que ser más pequeño ah, y el 2, oh, podría ser un 2 todavía vale pero esto es 7, 8 seguro y esto es 1, 2 ah, pero el 2 está aquí, vale, esto es un 1 y esto es un 2 esto es 7, 8 entonces esto ya no es 7 esto es 6, esto es 5, esto es 4 esto es 5 esto es 5, esto es un 6 7, 8 y 9, 7 6 y 8 perdón, 6 7, 8, 7, 8 esto es un 9 entonces aquí me queda 2, 3, 4 2, 3, 4, vale ah, pero 3 y 4 está aquí, entonces esto es un 2 esto ya no es 2 va un 1 aquí abajo va, a ver, el 6 bloquea esto es un 6 hay un 1 que me queda, 2, 3, 4, el 7 que puede ir en cualquiera y el 8, vale aquí van 5 y 7 y aquí van 3, 4, 9 el 3 el 4 y el 9 y aquí van 2 y 6 ah, bueno, aquí hay un 6 esto es 2 y 6 y oye, muy bien ah, vale esto decrece ahora ahora esto decrece o crece desde aquí lo podemos ver como que es verde y crece desde aquí entonces un claros si no es 1 ya no puede ser ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 tendría que ser 6 7, 8 y 9 pero no puede ser 7, 8 entonces esto no puede ser más grande tiene que ser un 1 esto es un 1 y ahora crecerá en este sentido que será 3, 4, 5, 9 me queda 3, 4, 5, 9 será 3, 4, 4, 5, 5, 9 y el 1 aquí aquí habrá un 1 y la que sobre de aquí claro a ver esto es 3, 4, 6 vale ahora falta saber sabemos que una de estas crece y la otra decrece una crece y otra decrece esto es 1 vale entonces esto que es complicado que decrezca más vale si esto es azul tiene que decrecer entonces como mucho esto va a ser un 6 luego un 4 claro me queda aquí 4, 3 y 2 para 3 casillas si esto es azul como muy grande va a ser un 4 no puede ser un 6 porque tiene que venir de otra más grande entonces esto es como mucho 4 2, 3, 4 aquí entonces aquí ¿qué pones? no puedes poner nada entonces esto no es azul esta es verde esta es la verde y esta es la azul entonces yo ahora sé que esto crece misma lógica si esto crece viene de números pequeños a números grandes es decir esto no es el 6 y esto no es el 3 esto tiene que ser más grande que esto y esto es más grande que esto entonces esto es más pequeño que 4 es 1, 2, 3 2 y 3 esto es un 1 ah entonces aquí ya no va el 1 el 1 va aquí y ¿qué me queda? esto tiene que crecer ahora 2, 3, 4, 5 ah esto es 7, 8 y esto será 8 o 9 pero hay un 9 aquí esto es un 8 esto es un 7 sí, 8 7, 8 7, 8 vamos 3, 4, 9 3, 4, 6 ¿qué me queda aquí? 2, 5 y 9 bueno, el 2 está aquí entonces esto solo puede ser esto solo es un 9 claro esto es 2, 5 ahora qué 3, 4, 4, 6 ah mira esto vale esto es aquí ya hay 9 y 8 como mucho va a ser un 7 y lo siguiente claro esto no puede ser 6 porque un 6 me forzaría un 7 aquí y otro 7 aquí es que no puede haber otra cosa entonces no puede ser 6 tiene que ser un 4 esto es un 3 4 luego será 5 o 7 no, será 5 porque aquí solo puede ir un 7 entonces esto es 5 y 7 esto es un 6 ¿qué más? ah, igual tengo que mirar esto ahora ah, bueno es que ahora no está tan limitado si son los dos verdes hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay 3 grados de libertad bueno, no hay 2 realmente hay 3 posibilidades pero hay 2 grados de libertad 9 ah, bueno pero esto será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 7, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 4 4, 5, 3 2, 5, 4, 3 3, 2, 3, 2, 1 pero ya veo conflictos aquí porque esto no puede ser 4 esto no puede ser 4 por lo tanto esto no puede ser 3 y esto no puede ser 1 porque está aquí abajo esto no puede ser 1 tiene que ser un 2 entonces esto es 3 esto ya no es ah, bueno esto no podría ser 3 entonces si esto no es 3 esto no es 4 y esto no es 5 vale 4, 5, 6, 7 ah, aquí hay un 6 esto tiene que ser un 7 esto es vale, esto es un 6 y esto no se sabe este 7, 6, 3 no me dice nada aquí, ¿no? no me resuelve nada vale, esto tiene que crecer entonces puede crecer a 3, no a 4 a 5, no 6, 7, 8 y 9 tampoco, claro entonces tiene que ser un 4 esto será un 5 ah, entonces esto no es 4 son 9 esto ya no es 9 3, 4 y luego crece a que a 5 no puede a 6 puede 7, no al 8 puede ser 6 o a 8 vale ah, vale me queda un 1 que puede ir aquí no, aquí no puede ir el 1 tiene que estar aquí esto es un 1 entonces esto será 6, 8 6, 8 vale 2, 5 esto es un 2 y esto es un 5 entonces esto es 4 y esto es 3 esto es 5 o 9 aún no lo sé aquí no puede haber 3 ah, no que falta 5 y 9 esto es un 9 entonces no, 5, 9 y 1 perdón el 1 ya no va aquí vale entonces este es el 1 y ahora me falta que esto sea 5 o 9 5 o 9 3 esto es 4 y esto es 3 y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? 6, 8 aún no lo sé aquí me queda esto también 6, 8 aquí hay un 6 esto es 8 esto es 6 esto es 8 y aún no sé el 5, 9 aún no lo sé aún no lo sé aquí ¿qué me queda? un 2 y un 4 ¿no? bueno, pues 2, 4 ¿qué se le va a hacer? aquí en vertical me queda un 2, 3, 4 el 5 y el 7 esto será 5, 7 que será el 7 aquí y el 5 aquí entonces esto es 9 esto es 5 1, 2, 3, 4 el 6 y el 9 va aquí hay un 6 esto es 9 esto es 6 vamos que lo tenemos lo tenemos aquí ¿qué me queda? 1, 2, 3, 4 7 y 8 ¿no? el 8 está aquí esto es 7 y 8 aquí me queda el 2 y el 9 ¿vale? que sea 9 y 2 y aquí el 1 y el 3 que por este 1 serán 3 y 1 y este 2 hace que sea 4 y 2 y esto será 4 y 3 ¡guau! ¡genial! ¡genial! ¡vaya obra de arte! hoy me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo sé que lo digo siempre pero hoy especialmente siempre es un valor añadido realmente que sea la primera vez que me enfrento a esta variante creo que lo más interesante ha sido claro claro porque si os fijáis había una gran simetría porque todos pueden ser crecientes todos pueden ser decrecientes y encima la única cifra que tenemos es un 5 que está justo en medio entonces todo podía ser 1, 2, 3, 4 y el otro 9, 8, 7, 6 o viceversa todos los 1 se podían sustituir por 9 todos los 12 se podían sustituir por 8 etc la única manera de romper la simetría era que hay 5 buenos y 4 malos entonces había que encontrar cuántos había de cada claro al saber que había 5 verdes de hecho primero hemos sabido que sí, claro que esto no podían ser 2 azules entonces tenía que haber 5 verdes y además el quinto verde iba a estar aquí en este trozo de aquí porque no podían ser 2 verdes porque ya había 4 serían 6 y no podían ser 2 azules entonces seguro que aquí había una verde y con eso hemos sabido dos cosas automáticamente primero todos los verdes crecen y segundo esto es azul y con eso ya hemos podido avanzar y y ya se parecía más a un termo sudoku normal porque ya sabías bueno quitando esto de aquí que nos ha costado un poquito más ya sabíamos todos los termómetros si crecían o decrecían pero bueno como digo una obra de arte ha sido ha sido la verdad es que uno de los sudokus más interesantes que yo he visto hasta el momento que espero que vengan muchos más así que eso es todo por hoy espero que lo hayáis disfrutado como siempre digo incluso si ya habéis visto el vídeo os recomiendo que lo intentéis en el enlace que dejo aquí debajo del vídeo en la descripción espero que lo hayáis disfrutado casi tanto como yo así que gracias por estar ahí un saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego